un saludo especial desde nuestro hermoso municipio de Fresno Tolima, somos talento de Fresno Tolima para el maestro Norbein Buriticá, vamos a grabar esta canción y talentos de Padua Tolima también, vamos a grabar esta canción que nos gusta tanto cuando más confíen Me falló la suerte, me falló el destino me falló la vida cuando más deseaba cuando más creía cuando más confía soñaba con irme contigo mi vida a un mundo divino y dejé los vicios la trasmochadera y me sacrifiqué cuando me dijiste que lejos te iba yo creí morirme no esperaba eso creía que su mundo era para mí no me dejes y que no creo que seas capaz de matarme con docencia a vida empiezo a marchitarme ya no soy feliz y muchas gracias a todos los seguidores en redes sociales por apoyar el talento de Padua y de Presto Tolima en compañía de estos grandes artistas me falló la suerte me falló la suerte y al dejarme solo mirar lo que has hecho volvieron los vicios y la trasmochadera y me perdí otra vez cuando me dijiste que lejos te iba yo creí morirme no esperaba eso creía que su mundo era para mí me falló la suerte me falló el destino me falló la vida cuando más deseaba cuando más creía cuando más confié soñaba con irme contigo mi vida a un mundo divino con docencia a vida empiezo a marchitarme ya no soy feliz con docencia a vida empiezo a marchitarme ya no soy feliz un mundo divino Gracias.